El arco de la calzada del municipio de León fue el escenario donde se develó una placa en honor al torero Antonio Velázquez Martínez. Estuvieron presentes autoridades municipales así como familiares y amigos de Antonio Velázquez. El Corazón de León nació el 14 de diciembre de 1920. En sus inicios fue banderillero del matador Luis Castro, el soldado, y estuvo más de 100 veces delante de un toro. Tomó la alternativa el 31 de enero en 1943 teniendo como padrinos a Fermín Espinosa Armillita. José Luis Velázquez dio una semblanza de su padre. Me encuentro muy feliz de que la gente y todo el mundo y las futuras generaciones recuerden a un leonés que fue de corazón y que derramó su sangre en los ruedos siempre con el espíritu muy alto de haber nacido aquí en León. Bueno, estamos hablando de los cuarentas, treintas que mi papá nació aquí en 1920 y siendo niño le dio el mal de Montera, como le llamamos, quiso ser torero y de un poquito mayor, dos, tres años, fue cuando se le ocurrió la idea sin saber a dónde iba a llegar como torero y a través de los años, en 1958, logró su objetivo de poner este león que representa el amor y el alma que tenía de leonés. Gracias. 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 Gracias.